Odio a la gente de cada continente Odio a las personas de Japón a Barcelona En todos los países se pudren las raíces La española y la rumana Menudo parte humana Odio a la gente Bienvenidos a Odio a la Gente Un día más, gracias Otro día distinto Otro día distinto, sí Otra semana, ¿qué diríamos? Tenemos una invitada, también es muy especial Todos los invitados son especiales Porque Carmen y yo elegimos muy bien Pero mira, me he traído para ella ¿Para ella? Sí, de colores No has entendido nada Ahora la entenderá ella ¿Le damos paso para no tardar tanto O quieres contar algo? Venga, no, lo cuento cuando suba Claro, para que se puede opinar también Vale, para que no ¡Fuerte aplauso para Enar Álvarez! ¡Vamos! Tía, no lo he entendido O sea ¿El LGTBI? ¿El LGTBI? ¿El LGTBI? ¿El LGTBI? ¿El LGTBI? Vale, pero yo algún coño me he comido Pero al principio Tampoco ¿El coño que se comió Te llamaron como el coño? Es que el otro día has dicho Me gustan masculinas Y yo me he vestido Y como soy masculina Pensaba que... Ah, vale, eso sí Eso sí Estoy un poco ofendida Porque me habéis dicho Que el programa era sobre la fiesta Y me has puesto una cerveza Cero cero No, no fui yo La de cero cero He dicho dos cervezas Ah, que creía que era por algo O sea, cero 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 A ver, el LGTBI Voy a buscar una cerveza Voy a buscarle Mira quéинza Una jeine Sí, mismamente Muchísimas gracias, Paco No, 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 se puede beber. Era por algo de que no se podía beber. Y yo estaba en un plan chiste y de repente Paco no lloró una cerveza. No, 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 se puede beber. Aquí hay Martín. Pues mira, muy bien, aprendizaje. El que no llora, no mamá. Luego te haces una foto con Paco y Paco y yo los mejores. Genial, ahí estamos. Que nos hace muchísima ilusión que esté... nos hacen ilusión todos, pero vamos a hablar de NAV. Es mi jefa. ¡No, hombre! La he traído hoy aquí y se me ha caído la cara de vergüenza porque yo voy a su programa y me paga. El otro día, además, me enteré que le tengo que facturar ahí, así que te he traído dos regalitos. ¿En serio? Pero que me hacía parta. No, yo te regalo y tú le comes el coño, ¿no? Hemos quedado ya. Este es... Y ahora está Paco diciendo, no, yo, yo, yo. Está la barra, no se ha quedado. Bueno, es cuando hay que hacer chistes de la gente cuando no está. No, pero en serio, no es peloteo. Mi jefa me trata muy bien. Dice, no es peloteo, me pongo el jersey por ella, le va a entrar, no, no es peloteo. Es que el otro día le he dicho a quien factura y dice a mí, y digo, ah, vale, me ha contratado. Mira, un peine Gucci porque tú eres muy chic. Y este yo he regalado siempre. Me gusta regalar los imanes de Drácula cuando cojo cariño a la gente, pero este es el más especial. Ay, tía, muchas gracias. Joder, muchísimas gracias. Que no, pero yo, es que... A ver, Paco, mi vida. Mira, Paco. Muy bien, Paco. Un aplauso para Paco. Gracias, Paco. Invitado el jefe. Cuando venga Vicky, que tú trabajas para ella, le regalas tú algo. Y tú le comas el coño, ¿vale? Vale. Todo queda en casa. Lo bueno es que si lo hacemos bien, igual nos lo trabajamos. Más. Espérate, que el podcast del EP está ahí. Que yo quería decir una cosa, ya que está en Araquíla. Han puesto un comentario en el vídeo de Melendi. Seguimos con el vídeo de Melendi, ¿eh? Sí. Dijimos un chiste. Dijimos que nos gustaba mucho Melendi y se han enfadado. ¿Por qué no nos metemos con Melendi? Y es un plan, no, pero que nos gusta Melendi. Pero bueno, eso es otra cosa. Y uno intentando ofender, ha puesto, ¿sabéis ser algo más, aparte de rubias y graciosas? ¿Ha puesto eso? Ah, claro, que la cuenta es tuya y te llegan a ti los mensajes. Bueno, no sé, me parece bastante, ¿no? Hombre, me dirás tú, es el culmen de la vida. O sea, lo que nos ha enseñado que hay aquí. Sí, eso pues lo he conseguido. Pero hay comentarios que son graciosos. Quiero empezar a ser activista. De algo que no había cogido. No está cogido. Ahora está cogido por mí, ya lo dije. Porque puso a una chica, muchas gracias por tu trabajo y por dar visibilidad a otro tipo de mujer. No, pero era muy en serio y muy de bien, de guay. ¿Y tú qué tipo? Yo no sé. ¿Agresiva? No, perdón. ¿Gordita? Es como esta mujer que dijo, no te preocupes, yo he alquilado piso más gente como tú, ¿sabes? ¿Como yo como? No, pero está guay eso, porque nadie es activista de otro tipo de mujer. Ya lo dije y quiero hacerlo yo. Es algo que me pega, porque nunca vas a saber si es algo bueno o malo, ¿no? No, claro, total. Si ya te están animando a ello, parante. Claro. Hemos traído cosas de fiestas raras. Hablábamos contigo. Vale. De España, que solo tenéis puentes cada mes. Estoy hasta el coño. Yo creo que es que es verdad que como somos autónomas, no te vas a creer que me entero muchísimo de las fiestas. Últimamente me emborracho más un martes, ¿sabes? Que al final, es que es verdad, cuando me dicen mañana hay fiesta y yo así. Vale, genial, porque no la voy a acatar. Sí, efectivamente, la resaca la traigo ya y mañana tengo que trabajar. Pero tenéis muchas fiestas y muchos puentes, o sea, en mi país no... ¿Cuánto matar a una chao? ¿Seis cuidao? Es que esto es una cosa de bienca, bienca. De vez en cuando a mí me mira y dice algo de los españoles y yo tengo que responder por todos los españoles. Ah, vale, vale. Claro, pero a mí me lo han hecho con mis paisanos también, entonces yo voy castigando como lo han hecho conmigo. ¿Qué has dicho antes? Que los españoles no apoyamos nada. ¿No? No, no denunciáis. Eso. Solo de boca. ¿Es verdad? O sea, hablo de un... Es verdad. No, porque lo escuchas, ¿no? En el ambulatorio había una mujer, contaba de... Había una señora que, claro, a mí me da más rollo cuando me sacan sangre y por la tiroides, pues me sacan a menudo. Y nos pegaba cada portazo todo el rato. Y digo, hombre, ahí está, tía hija de puta. ¿Alguien le tiene que poner las piras? Sí, 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 llevas razón y llevas. Y te juro que el chico me agrebí y yo nada más. Y me he quedado ahí. Digo, hasta no vas a servir de nada, una romana y un morro. ¿Sabes? El gobierno nos va a hacer caso en esto. Yo veo una película ahí, ¿eh? Una romana y un morro. Denunciando al Estado español. Tía, es que yo creo que los españoles somos más de molestar en el momento, ¿no? Sí. Eso yo sí lo hago, de enfadarme mucho y... Pero luego no lo lleváis como a la... No, pero ya toco los cojones en el momento y luego es que se me olvida. Luego pienso, va, no era para tanto. Pero en ese momento sí pasa... Mira, antes estábamos hablando antes de... De lo del tren. De lo de los trenes, que me ha pillado esta semana 25 trenes parados. No los he comido todos. Y ahí llega un momento que yo me enfado y ya empiezo... ¿Sabes? Y empiezo a absorber en alto, a empezar a cagarme en Dios en alto, que todo el mundo alrededor esté incómodo. No tiene ningún tipo de sentido. Es como, si yo voy a estar incómoda, que todos los hijos de puta estén incómodos. En la que no tengo ningún problema con eso, no me da vergüenza. Entonces, yo creo que hacemos eso. Luego ya la denuncia ya, ¿para qué? Porque ahí es cuando se soluciona, no cuando despotricamos, ¿no? Pero si quisiéramos soluciones aquí... Dice el otro, ¿no? No. Hombre, amenazando se consiguen cosas a veces, ¿eh? Ah, sí, vale, sí, pero no puedes amenazar a alguien en la culata. Pero hay que valer para amenazar, ¿eh? Yo amenazo y no me creen nunca. Es verdad. Tengo que hacerlo yo por ella. Sí, en cambio tú dices, hola, y ya dice, ¿qué quieres? Sí, me hace más caso. Pero últimas veces soy más maja, ¿no? Pero si tú eres un amor, eres un encanto. Solo que tienes esa vena de que dices, ah, vale, vale. Sí, cuando digo algo en serio, me toman en serio. Sí, sí, sí. Lo sé. Estoy aprendiendo. Estoy mutando a otro tipo de mujer. ¿Sabes qué? A veces cuando yo negocio, escucho las llamadas para ver cómo hacerlo. ¿En serio? Sí. Tanto dinero y también el técnico, que es mi marido. Hay que pagarle aparte y no sé qué. Y el avión y no sé qué. Pues eso es tan genial. Sí. Compañera y un curso de CCC. O sea, es todo. Sí, y aprendo otras cosas que sabe hacer. Luego, cuando me llaman, yo luego, después de haberlo escuchado, digo, habla con Bianca. Encima, delante de la gente, cuando dice, ¿con quién hay que hablar para vuestro podcast? Digo, pues no, con las dos, dice ya. Con Bianca. Delante de la gente. Así, la que negociar es tú. Sí. Yo edito Ril's. Yo pido. Yo edito Ril's y subtítulos, ni Cueva de Rata. Eso lo hace, sí, sí, sí. Y los carteles. Sí, verdad. A mí se me da fatal. Ya es que saber pedir sin que se note que estás pidiendo es un arte, ¿eh? Y yo me siento mal luego en plan. Ya, a mí no me sale. A mí se me viene la cara también que estoy pidiendo. Pero lo hago igual. Incómoda. Te vas a recabar un dios. No, no, no. Lo hago igual. Sí, sí, claro. ¿De pedir sueldo te refieres? ¿El caché te refieres? Ah, pues eso, por ejemplo. Ah, ¿cómo se te nota el qué? No, no, que... A ver, no, no. Es que no te lo hagas de mi caché. No, no, no quiero tener... No, pero que lo... No, pero que me da igual pedir. O sea, que me da igual pedir. Ah, vale. Eres como yo. Sí, sí, sí. Ah, vale. Digo, esto es lo que vale. Y si no, a lo que te va. Total. Hay compañeras más baratas. Te paso su número si quieres. Hombre, yo eso lo hago también. A mí lo que no me gusta es hablar con la gente en general. Ya, me ha dado claro. Si puedo desviarse a ti el muerto, pues mucho mejor. La llamada de... Coge billetes no sé qué y coge no sé cuánto y digo, claro... Es que tu producción lo haces muy bien. Ya, ya, si me lo han dicho. Pero no quiero hacer eso. Quiero contratar a alguien pronto. Ya, yo también. Así que apoyarnos, hijos de puta. Para que nos vaya mejor. Y luego ya mejoraremos el audio. Fíjate. Que tanto eran por... ¿Sabes qué han estado? Es que murió de verdad nuestro técnico y han estado como un mes. Ya, murió de verdad. Murió de verdad. Nuestro baile. Pero es que, claro, dicen tantas veces murió de verdad que... Porque lo digo de verdad porque empezó a escucharse un poco diferente. Pero no pagáis. Ya. O sea, que no es podimo para que tú puedas echar en cara algo. Es gratis. Dos tías que se juntan gratis con luces de Navidad. ¿Sabes? Dos tipos de... Y encima que venís la gente aquí a apoyarnos y traemos gente muy guay pues no me pongas nada en el sonido. Ponte cascos. Total, claro. O no lo escuches. O no lo veas. Está graciante que nos ves. Claro. Te imaginas. Está graciante que es gratis. Claro. Demasiado bienestar. Es que yo siempre pienso que les hago un favor. Entonces duermo más tranquila. ¿Sabes? Enar, si no te vas a beber la cero cero que la das. Sí, claro. Ah, ¿vas a beber eso? Sí. Toma el pis. Gracias. El pis. Bueno, es que es peiné. Para que te vayas acostumbrando con su coño. Es que hoy no doy para más, de verdad. Es que lo he pasado mal ayer. Esta semana yo nunca pienso en dejar la profesión. Y una vez, cada X tiempo, cuando me pasan cosas de seguido y digo, qué bien estoy yo en Fuencirola trabajando con mi cuñado y ahí con mi sobrino. Tiene casa grande. ¿Sabes? Es como, qué vida tan fácil ir a la playa. Pero nada, me dura una hora. Claro. Me gusta mucho lo que hago, lo que pasa que joder hay semanas. Y anoche ya cuando se paró el tren, digo, Dios, vete a la mierda. Hablaba, pero yo no hago como tú. Yo para mí. No, yo para afuera. Yo para afuera. Vete, estuve nueve horas en un tren. Y no llegué a la grabación. ¿Qué hacéis ahí? Pues empezar a abufar. Ay, cuando yo te he puesto pásalo bien en la grabación. Claro, por eso no me contestaste, ¿no? Hostia, claro, puede ser que estaba echando fuego. Porque además voy pasando como por todos los estados. Primero fue como esto va para rato, me fui a la cafetería y dije que me dieran todo lo que había de comida en plan buitre. ¿Sabes? Ahí iba como primero con la euforia, venga, me tomo una cerveza y luego ya empiezas a cabrearte y ya cuando ya vi que no llegábamos a Madrid estaba muy enfadada. Claro. O sea, tuvimos que venir a Madrid en taxi, Joder. O sea, porque nos dejaron en Guadalajara nueve horas cuando supuestamente el tren ya iba a arrancar a Barcelona, arrancaba mi tren en Barcelona de vuelta a Madrid. Entonces, si yo ya me iba a Barcelona, me tenía que quedar a dormir allí y coger un tren por la mañana. Claro, no tenía ningún tipo de sentido. Entonces, como de nada, pues nos bajamos en Guadalajara y pillamos un taxi que era lo único que había. Qué loco. Madre mía. No, lo mío no fue, son dos horas y media lo que fueron los míos. Pero claro, ya se retrasa porque tiene que venir el otro tren, no sé qué. Y gente, yo estoy muy bien de la cabeza, yo vi anoche a la gente y yo estaba pensando, estoy bien. Cuando piensas que estás mal, luego ves a la... Yo quería ver el partido y yo, que me importa un carajo tu partido. Gilipollas, que yo voy a un rodaje y necesito dormir. Para cada uno era algo importante, claro. Total. y una chica que de repente me pegó un empujón, digo, ¿qué le ha pasado? Le dice a una mujer, es que claro, se ha metido en la barra y se ha borrachado. Es que dos horas y media ¿qué vas a hacer? Claro, eso fue lo que yo dije, comer y beber, la verdad. Yo me he puesto un mantra. ¿Cuál? Se lo he contado ahora a Susan, a una amiga, ese que hacía tú, Tina Turner, que se curó con lo del maltrato de su marido y todo. Pues yo me pongo ese mantra cuando quiero matar a alguien. Sí, sí, funciona un montón. ¿Pero qué es eso? Es un mantra que lo paso, es buenísimo. ¿Pero qué tienes que hacer repetirlo? de Tina Turner? No, no, no. pues le ayudó a salir de toda la mierda. ¿Pero repitiéndolo una vez tras otra? Sí, pero a ver, un día cinco minutos, otro día diez, es muy bueno. Y tiene que ser la vibración, o sea, ya te lo paso y te explico cómo es. O sea, a mí eso me funciona cuando me pongo me cago en tus muertos, me cago en tus muertos, me cago en tus muertos. A eso vamos, me quita años. Sí, pues te lo paso, es muy bueno. Vale, si te sirve el tuyo, no te quiero yo quitar. He puesto fiestas raras. Toros y tirar corderos no hablamos, ¿vale? Ay, yo tenía una de esas, pero no, 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 pero no para contar. No quiero, es que no quiero insultar a España. He cogido otras cosas divertidas. Vale. Lo de los toros y tirar los corderos o los animales, no. Ostras, pero ¿de dónde crees que habéis venido? Los de Lepe, hablamos de chocho pero también de muertes. Hay que mezclarlo. O a Halloween. ¿A qué huele chocho? No, Halloween no, sale nuestro programa de Halloween. Bueno, es tuyo realmente, pero yo lo considero mi otro. ¿Tú también? Es que yo digo nuestro programa. Pues claro. Cuando trabaja en un sitio hago como que es mi otro. Claro, es que es tuyo también. ¿Queréis hacer promo de algo, chicas? Pues mira, se llama El Olimpo de las... Sí, sí queremos. Se llama El Olimpo de las Diosas que está en Podimo todos los jueves cada 15 días. Presentamos tu y tearillo y viene, Bianca de colaboradora. Colaboradora. Está muy guay. El primer día tenía nervios, el segundo día que fue a la hora. Sí, como aquí, como aquí, es el mismo modus operandi. ¿Tiene camiseta o no? No, nosotras ni siquiera, con traje es siempre el mismo. Es el mismo. Pero nos maquillan y en ardecía, tú me puedes insultar si quieres. Y digo, yo al principio no insulto. Tengo que coger confianza. Tengo que coger confianza. Pero sabes que ya mira en serio y me estaba escuchando y yo en el primer programa pensé, no le gusta lo que he traído. Porque ya estaba mirando así como serio, ¿sabes? Y ya se lo dije en la pausa y luego el segundo. Pero que me pasa todo el rato, me lo dicen mucha gente. me lo ha dicho Ricardo. Lo de que miro que miro fijamente y yo, joder, es que atiendo. A lo mejor no estamos hablando con unos a los que nos escuchan y digo, es que yo escucho. Yo pensaba, pues es lo que he traído. Y encima, eran 10 minutos y me hice un montón. Ahora ya he calculado. Es que he sido muy cómica. Estaba muy bien. He sido muy como los cómicos estos que se quedan con tu tiempo. ¿Sabes? Hemos traído fiestas. Un día traemos a Judith y hacemos un Olimpo del Odio. Venga. El Olimpo del Odio. El Olimpo del Odio. Ah, que Daniel Rovira dijo que estuvo aquí, estuvo Arturo y el mes que viene hacemos, ellos tienen mi año favorito y vamos a hacer en el espacio cultural este, ¿cómo se llama? En el corte inglés, ¿no? En el corte inglés mi odio favorito. Ah, mira, muy bien. Sí, sí, sí. Podemos hacer. Cuando venga a Yuri podemos hacer algo. ¿Quieres volver? Sí, claro. Vamos a ver cuando acabe si opinas. Bueno, hemos arreglado la cerveza. Yo he traído varias fiestas y tú me dices si te gusta. No, no. Bueno, venga, bien bien. Esta es la que más me llamó la atención y sé que habló Inés de ella, pero es que me gustó y la verdad que me lo he curado para buscarla. Nochevieja en agosto en Berchules en Granada, ¿lo sabías? No. En 1994 no pudieron tomarse las uvas debido a un error en la retransmisión de las campanadas. Entonces ellos decidieron tener otra Nochevieja, repitieron en agosto y se ha convertido desde 1994 como esa es la Nochevieja. Es como el primer fin de semana de agosto y se juntan más de 10.000 personas. Hostia, pues mola. Y comen polvorones. Mira. A 40 grados, ¿sabes? Mola un montón. Yo lo miré como para ir, ¿no? Y a mí en general la verdad es que todas las fiestas siempre me parecen bien, ¿eh? O sea, que entonces que han dicho que tienen muy pocas fiestas. Tía, las que no son divertidas también si con tres cervezas echamos la tarde. O sea, claro que sí. Hay cada fiesta que tiene una excusa que dices y esto, mira, la fiesta esta, por ejemplo, la batalla del vino en la Rioja. El 29 de julio una aldeana decidió refrescar a un compañero tirándole el vino que tenía en una bota. Y ahí todos los años la gente tirándose vino y la peor excusa del mundo para beber, pero ya está. Ya, eso te iba a decir, no te nos tiréis el vino, beberoslo, hijo de puta, o sea, quiero decir, aprovecharlo. Ah, pensaba que la tenía, no, la quité. Escuché el audio que me mandaste y no te he copiado, ¿no? No, 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 es que le mandé anoche para que no nos pisáramos. El Colacho, castrillo de Murcia, pero en Burgos. Un personaje llamado Colacho es el que representa al demonio porque he puesto como mi repre. Ah, vale, vale, porque yo era el demonio, vale, es que he puesto anoche en el ave. No, no, ahí pone como mi repre. Ah, porque mi representante representa al demonio, no, era un sistema. Salta por encima de, he puesto les niñes, para no poner los niños y las niñas, les niñes nacidos ese mismo año y están tumbados en los colchones de los niños. Ah, eso lo he visto, qué horror, ¿no? Y les saltan. Pero salta por encima o a los niños. No, salta por encima de los niños, no les pisa. Ya, ya. ¿Y esto quién se lo inventó, Sanche Drago? Y los... 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 Y los pecado original. Y luego, una fiesta de los enharinados en Alicante. Es una gran batalla de harina, huevos y verdura. Si, por ejemplo, te preguntan si quieres dar dinero. Sí. Es benéfico. Y si alguien, porque hay mucha gente que aunque sea benéfico no da dinero, pues le empiezan a enharinar y a tirar huevos y cosas... Pues esto si lo hacen en Andorra se quedan sin materia prima. O sea... Está muy bien, ¿eh? Es que es de chiste cenar, por eso me gusta. La batalla con tomate y vino y harina, eso le he puesto. La fiesta de San Marta de Ribartem en Asnevas, Pontevedra. El periódico de Guardian dice que es la segunda fiesta más extraña del mundo. Desfilar dentro de un ataúd, ¿sabes? Sí, son personas que padecen de una enfermedad, lo he visto, me he visto anoche un vídeo en el... A ver, padecen de una enfermedad y son las familias las que le llevan y dicen como que... ¿En plan para que te vayas acostumbrando? Tío, que me parece súper turbio. Es como... Es como los días antes, ¿no? Pues me hablan que al niño no te he tenido cáncer, pues no te preocupes que ya tenemos que desfilarse años. Hostia, pero esto es súper turbio. Para que vija el niño a dos, que por qué no. Dios. Sí, sí, sí. Vale, vale. Desfilan. Eso me ha parecido así. Pero sabes que luego hay baile, conciertos... O sea, no es solo el desfile. Una risa. Mira, todas las fiestas moran. A mí me ha gustado. Bueno, pero tía, esto me parece súper fuerte. ¿No la sabías? No, tía. Pues es española. Pues tú fíjate. La danza de la muerte en Verges, Girona. El jueves santo desfilan cinco esqueletos al son de los tambores. Vale, eso. Van bailando, van vestidos de esqueletos, no son esqueletos, y es como, eso es lo divertido. Porque he buscado y a veces busco a ver si hay más. Digo, no hay más. Es lo divertido. Vale. Hay gente y gente, prefiero que me tiren la rina. La verdad, antes de que pasen cinco esqueletos por ahí. Y di tú algo más. Sí, si no sé, si me dejas. Habla, porque me encanta que hables. Me encanta, de verdad. Hoy lo necesito. No, pero Carmen es de las bombas. Se está esperando que diga algo y pum. Yo te veía que has cogido carremilla y digo, ya está. Porque tengo cuatro. No tengo más. Yo tengo la danza de los enanos en Santa Cruz de la Palma, que se celebra cada cinco años en honor a Nuestra Señora de las Nieves. Y se remonta a 1905 y se basa en una danza. A ver si entendéis, porque yo no he entendido nada. Veinticuatro hombres muy altos... No te he interrumpido, te he quedado sin ninguna fiesta si las has leído todas. Lee la siguiente que tienes. Tienes más. Sí, tienes la... Ah, no. No, no, tienes la están todas. Vale. Veinticuatro hombres muy altos se visten por igual y danzan una polca. Pasan por una pequeña caseta y salen transformados en enanos con cabezas gigantes. Ah, sí. Ah, lo acabo de entender, claro. La cabeza ocupada medio cuerpo, supongo. Claro, sí. Son fungos. Gigantes y cabezudos. Son fungos, sí. Gigantes y cabezudos. Es un lluvia de estrellas de fungos. Claro, claro. Me encanta que haya escogido lo que yo he descartado porque me parecía... Es que no quedaba más. Es que me parecía difícil. Claro. Porque no he entendido... Es que yo he ido fiesta por fiesta y he dicho esta la tiene vía, que esta la tiene vía, que esta la tiene vía. Es que yo no he entendido esta de los cabezudos. Pues lo acabo de entender ahora. No, yo leo. Si no entiendo, cambio. ¿Qué más tengo? Mira, Lela, tú esta. Baixada del Rayers del Col de Nargo y ella. Muy bien, muy bien. Está bien, ¿no? Muy bien. Que los habitantes del Col de Nargo surcan un trozo del río Segre vestidos de época en una balsa de madera. O sea, ellos se visten como antiguos, se meten en cuatro palos y se ponen a cruzar el río Segre como si no pasaran nada. Y luego, pues, una fiesta súper guay de comida, bebida, supongo que para los que sobrevivan al río. En Lleida. En Lleida. Vale. Sí. Tenemos más, ¿eh? Vale, además. Se va a hacer bola esto, ¿eh? Tenemos... No, no, dale, dale. Concurso de Castells en Tarragona. Es el espectáculo de torres humanas más grande del mundo. Esto es de Castells. Sí, estos sí que son famosos, sí. Que no se caen. No te digas cuando se caen. Pero no es Castells, sí. La gente sí porque lo ha decidido. Igual que cuando un toro mata a un torero, yo me río. Sí. Sí, me suelo río. A Yesenik le cancelaron esto con los tiburones, ¿eh? Ah, Antoni Jessenik. Sí. ¿Por eso? Sí. Claro. Porque uno se murió por un mortispo de un tiburón y con un chiste. Ah, y su programa y le cancelaron el... Por eso. Pero es rico igual. ¿Sabes? ¿Has visto los monólogos de Antoni Jessenik? No. Eso. Te va a encantar. Es un cuadro, ¿no? Te va a gustar. No, no, es muy negro. Mola mucho. Ah, no, no. No, como ha dicho, está buenísimo. No sabía ser irónico o no. No, no, está buenísimo. Ah, está bueno de verdad. Dice, mi padre pegaba a mi madre. Nunca he llegado a verlo. Mi padre era muy rápido. Pero es que son... A ver, es eso. No es más... Sí, sí, sí. Pero es humor muy negro. Y de él y de todo. No es que hable solo de los demás. Habla mucho, mucho de él y está basado en su vida, de verdad. Guau. Sí, sí, sí. A ver. No, lo veré, lo veré. No le gusta a todo el mundo, pero tiene dos o tres especiales en Netflix. Uno de ellos me flipa. Está en el Netflix. Sí. Lo veré, lo veré. Sí. Es que no sé quién es. Es uno rubio con ojos azules. Le quitaron el programa, de verdad. Sí, sí. En América, pero llena estadios. Ya ves, hizo por un chiste un tiburón. Entonces yo que un tiburón se lo comió. Hizo un chiste, le quitaron el programa. Joder. Imagínate que aquí nos hubiéramos quedado sin trabajo por el submarino, ¿sabes? Por chiste. Se acabó el entretenimiento en España. De repente, de un día para otro. No por padilla. Ni un podcast limpio. Por padilla. Todos los cómicos tenían chistes de padilla. Yo guardé en PC también. Sí, sí. Y se sigue naciendo. No, pero se sigue naciendo porque sigue dando material. A mí me petó la cabeza cuando vi que se iba a morir porque le atropelló un patinete. Eso sí lo has leído. No sabía. Sí, sí. Lo tiró. El patinete. Peor enemigo. Sí. O sea, con el torno. Porque no tenía cuernos patinete, claro. Habríais que he escuchado chistes muy gemis. O por la orca Gladys. También nos habríamos quedado sin entretenimiento. Por chistes de la orca Gladys. Esta orca que tiró un... Si no... Ay, tía. No sé quién es la orca Gladys. Pues hay muchos memes. Una orca que en un parco le dio una hostia. Y le fue a llamar a unas amigas. Y derribaron a ese barco juntas. Y ya no te puedo... ¿Esto en serio? Sí, sí. ¿Pero está si hace poco? Sí. ¿No? Desde verano. Hostia, es que ¿sabes lo que pasa? Que me he quitado Twitter. Y no me entero de todas estas gilipollas. O sea, es como que me pites como la orca Gladys. No sé qué es. O sea, es como porque ya he perdido el hilo, tío. Yo ahorita la doña Javier tengo Twitter. Pero tú estás muy metida en la faena. No, yo me he quedado en lo de Virales y Daniel Sancho. Me he quedado con eso. Tú con eso. Sí, pero porque han estado como un mes y medio. Sí, sí. Hay algún chiste que es... O sea, algún chiste o memes o no sé qué o debate que son tres días. Pero otros... Hostia, el hilo de Virales te digo que tampoco me enteré. ¿No? No, porque... A ver, es que yo no estaba aquí. No, pero yo estaba... Estaba en Miami, la verdad. Estaba en Miami y estaba con seis horas de diferencia. Y cuando me levanto la gente me decía ¿Pero no vas a decir nada de los hilo de Virales? ¿No vas a decir nada de los hilo de Virales? Y yo en la playa así yo... Y como ya el día siguiente otra vez... ¿No vas a decir nada de los hilo de Virales? Y yo le digo a mi novio, ¿pero quién es Rubiales? Y de repente dice ¿Pero a ti por qué te interesa el fútbol ahora? Y yo... ¿Qué? Digo, que no sé qué está pasando. ¿Qué es la conversación? Claro, pero como un diálogo de besugos. Y yo... ¿Pero qué pasa? Y entonces ya me dijo... Pues que... Tal. Y yo... Ah, la Virgen. Y entonces ya me empecé a informar, pero me tardé tres días. ¿Estaba de vacaciones? No, estaba de vacaciones y como la gente... Yo pensaba eso. Digo, ¿ya está? ¿Alguna gip de Twitter que me importa una mierda? Si no ha gustado el país en llamas. Pero yo estaba en Miami. Sí, sí. Estuvo todo el rato todo el mundo. Un piquito. Muchos de la época en un piquito. Pero ya está pasado, ¿no? O sea, ya un piquito de vacaciones. Sí. Tú y yo lo hicimos la primera semana, pero hemos quitado el vídeo porque iba por otro lado. Para que no nos cancelaran. Para que no nos cancelaran. Ya no se lo esperaba. Hombre, es que de pronto estamos aquí grabando y veo... No le avisé y era la misma semana. ¿Qué hace que tengo? Y claro, yo me hice así. Hasta que ya no pude más. Sí. Y luego seguimos y eso no hubiera quedado nada bien esa semana. Y ahora tampoco. La verdad que no. Pero bueno, es entretenido. Fue nuestro tiburón. En rubiales. Sí. Ah, que tengo más. Yo he apuntado fiesta de empanada. Esta no es rara, pero estuve este verano en Galicia, que es maravilloso. Galicia, hay una fiesta que tú vas y lo que es aquí la feria, que si la rana, el pulpo, no sé qué, el algodón de azúcar, allí es una mesa enorme para comer pulpo, afeira y empanada. Y me parece maravilloso. Hombre, se está bien. Hombre, todo el día comiendo empanada y pulpo. Ah, no, tu pulpo no, mierda. El pulpo construye una casa, es muy inteligente. Que lo sepáis. Comeros esto. Comeros esta mierda porque a mí, desde que me enseñaron el vídeo, no como pulpo. Hombre, yo prefiero ir a eso, uno de los ataúdes, ¿eh? Hombre. Que está en Galicia todo. Está rico. Claro. Sí, ah, no, yo, a ver, yo no soy la típica persona que es como, no comas. Yo hay cosas que ya no como. Yo soy vegana fake. Si en la croqueta está el jamón, la como. Sí. Pero si veo y me imagino el animal, no. Porque mi marido tiende a traer todo vivo en la nevera. Yo creo que si pudiera lo del cuartito, ahí en casa. Seguro. Madre mía, pasa un animal vivo y estamos en el campo y se lo imagina comiéndoselo. Te lo juro, hombre, que si está tierno. Es verdad. No, pero yo así como. Lo que pasa que algo que me han contado, la verdad que me han hecho la putada. El fuac me encantaba, pero me lo han contado. Sí, que el fuac es lo único. El fuac. Me encantaba. Es lo único que no puedo. Pero el resto, por más que quiero. Pues el pulpo, que sepas que construye su casa y todo. Y por pimentón. Sí. Es que la veo como así. Él construye su casa y tú, yo ahora te imagino como los desocupas. Yo le digo, para afuera, venga. Ven si saliendo y vendiendo la polla. Que ya tenemos que despedir a mi querida jefa. Trátale bien. Te voy a comer el coño ahora. Luego a ver si pasa la prueba. ¿Te lo has pasado bien, Nena? Me he pasado muy bien. A lo mejor me ves en la próxima olipo de las diosas. Ah, pero yo me alegraría. Yo me alegro. O sea, me parece muy bien. Menos el pulpo. Me parece bien. Un día digo, es que tenemos un numerólogo. Ya hablaremos. ¿Qué es un numerólogo? Luego te cuento porque es largo. Entonces hicimos una sesión juntas y dice, ¿pero tú te has visto sola? Te preguntaron a ti, ¿no? En un programa. Y dice, yo me vi con Bianca. Y digo, ah no, yo me he visto sola también. No, yo me vi de las dos formas, dije. ¿Pero el numerólogo qué es? Que te mira por números la suerte, como si fuese un tarot de números. No, no es la suerte. No es la suerte. Es tu propósito en la vida. Pero luego te cuento bien. Te puede gustar o no, pero a mí me funciona. Es como las cosas que funcionan. A mí es que me funcionan también las sesiones que he tenido con él. Yo le hablé a Carmen y le ha gustado mucho. Vale, vale. O sea, sé que hay gente que va contra todo eso, pero si a mí alguien me dice, esta copa te da suerte y me lo creo, me va a dar suerte. Solo que el numerólogo está muy preparado en lo que hace. Y a ver, justifica muchas cosas. No es esto, te da suerte. Esto es esto, esto es esto y te va cuadrando bastante la cosa. Va muy contigo. Tú eres muy de eso sin haber ido al numerólogo. Que has puesto este verano en una entrevista y me ha encantado, porque siempre es como, ay, voy a dar pena para... Y tú has puesto, me merezco tener este éxito, no sé qué. El numerólogo es muy de eso. Te voy a decir que cuando me mandaron esa entrevista y vi el titular, me dio un nivel de vergüenza ajena. Me encantó. Pues es muy original, porque nadie dice eso. Y es como, tío, si has llegado donde has llegado, es porque te lo mereces. Ya, pero tía, ver lo de titular, la frase que además... Era una broma. A ver, ¿era una broma? Sí, pero no. Pero era una broma. Matarte vergüenza, ¿qué te lo has puesto de portada? Tía, pues es que fue mi forma de superar la vergüenza ajena. Cuando me lo mandaron y lo vi, digo, me cago en mi vida, como han puesto esto de titular. Y dije, ya hay que ir pa'lante. Claro, a mí me ha encantado. A mí me gusta eso. Bueno, mucha suerte. Sí, yo cuando dicen la gente de... Ay, pero no sé si soy buena. Lo he contado ya en otro podcast que una... Bueno, no, amiga tuya no. Novia de un amigo de... Me quiero venir a vivir a Madrid. Pero en Mallorca tengo casa, no sé qué. Y digo, ¿qué quieres hacer? Stand up. Digo, ¿eres buena? Dice, perdón. Digo, ¿qué si eres buena? Dice, tú. Digo, yo sí. Es que si no, no salgo delante de mil personas y no creo que soy buena. Otra cosa es que hay gente que piense que no y yo sí pienso que sí. Sí, claro. Y la chica, pues no le he pensado. Digo, pues piénsatelo. No te mudes sin pensar. Claro, totalmente. Es importante, ¿no? No dejes un sitio con casa sin saber... En la playa. En la playa, vamos. Es importantísimo, claro. Con los turistas. ¿Qué hombre? Vale, pues vamos a despedirnos. Pues ven del Olimpo de las Diosas. Ah, vale, que tenéis que ver el Olimpo, lo digo. Yo lo mando. Que sí, que sí. Aparte, ¿qué pasa? Que a ver, que Enar tiene mucho tirón y creo que le han quedado claro. Porque lo dices bastante. ¿No? Hombre, ejemplo de mamá de puta madre. Lo repito siempre que puedo una y otra vez. Claro. No, no, pero está bien. Nos alegramos mucho. Está bien. Muy bien. Eso, yo más. Muchísimas gracias. Enar, álgale. Gracias. 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 Gracias.